Quienes luchan en el acierto o en el error frente a las injusticias de las sociedades en las que nos toca vivir, quienes discrepamos con el mundo en el que vivimos, lo hacemos desde ciertas cuestiones afirmativas, una de ellas es la vida y la felicidad humana. Estas cosas estaban inmanentes, nacían en nuestra propia lucha. Bueno, nosotros nos sentimos íntimamente felices, no porque no hayamos cometido errores, hemos cometido cantidad de errores porque hemos vivido mucho. Pero todo lo que hemos vivido, lo hemos vivido con fuerza, con ganas de vivir. Pa' mí que los chapetones, la luz fue tan redota, y es que no han caído en que sonos, todos fueron bien. En una situación de guerra hay muertos, eso es una ley de la historia y de los dos lados. Nosotros, la precaución que tomábamos era que no hubiera muertos civiles. Después la dinámica de la lucha llevó a que hubiera algunos enfrentamientos y que hubiera algunas muertes decididas, o sea, ejecuciones que le llamamos nosotros. Pero siempre buscamos, en el caso de las ejecuciones, por ejemplo, hicimos un estudio pormenorizado de la persona y de las razones por las cuales debía ser ejecutado. En el caso de Mitrione, por ejemplo, que era un agente del imperialismo que había estado enseñando en Panamá, en Brasil, y había venido a Uruguay a enseñar técnicas de introdatorio y de tortura, era un personaje claro, ¿no? Que estaba claro que él tenía que ser, es decir, que era dañino para la población del Uruguay. Mitrione usaba una aguja debajo del cuello para explicarle a los torturados, a los futuros torturadores del Uruguay, que luego torturaron al país en masa, que la tortura debía hacerse científicamente. Entonces, con su aguja, él torturaba, mostrando que lo que había que hacer era aplicar el dolor justo, en el momento justo, para obtener la información justa y necesaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!